Buenas a todos, gente y demás, ¿no? Y demás. Me tengo que crear un saludo de esos y también el opening, pero... Es que estoy muy perro, hace mucha calor, hace mucha calor. Ponerme una camiseta aquí, no me voy a estar ahí enseñando las lorzas, pero es que es lo que pega. Estamos en Málaga, sé 40 grados a la sombra, tengo que tener la luz encendida porque tiene que estar el todo 24 horas bajado. Ya está, no me voy a quejar más. Bueno, sí, me voy a quejar, porque el tema de hoy es para quejarse, ¿no? Hace ahora, realmente hace ahora poco más de un año, porque salió a finales de junio, el título Mighty No. 9, ¿no? Ese juego que estaba detrás de él, ese personaje, ese Keiji Nafune, ¿no? Ese personaje que todo el mundo empezaba a alabar. Oh, Dios, Keiji Nafune, la mente detrás de Mega Man. Todos sabíamos que después, bueno, era uno más en Mega Man, no era la mente detrás de Mega Man, pero él se vendió tela de bien, ¿no? Él era, mis cojones aquí, soy el creador de Mega Man, o al menos vamos a difundir ahí. Vamos a intentar hacer un edésimo Mega Man y vamos a ir a cobrar dinerico. Ya sabéis cómo terminó, el juego un desastre. Podéis probar el juego ahora, está en este momento que se graba el vídeo en Humberbinder, en Humberbinder, está en el Tier 2, pagando sobre la media. Pues uno de los títulos que te va a llevar va a ser justamente el Mighty No. 9. ¿Qué lo mereces? Es que ni a menos de 5 pagos es durillo, es durillo. Porque realmente es un intento de Mega Man, pero decepcionante en todos los sentidos. Le falta animación, le falta... le falta todo, todo. Es un juego que es un juego demasiado barato, que no sabemos dónde se han ido los millones de dólares que se soltaron ahí. Y la enésima cosa que ha pasado es que ahora, después de dos años, todos los que pagaron más de 60 euros, que le iba a llegar la edición especial coleccionista del juego, ahora le está llegando. Y ha salido, se pueden ver imágenes en Kotaku, yo lo pondré por... espera, me levanto la mano, por aquí o por aquí. Bueno, cuando haga la edición ya veré dónde lo pongo, ¿no? Pero como veréis, uno de los temas que tiene es que no está ni bien hecha, no está ni bien hecha. O sea, las instrucciones son más grandes que el propio cartucho, bueno, la propia caja de cartucho, porque no existe cartucho como tal. Y la edición simplemente es una caja como si fuera un juego de Famicom, unas instrucciones que hemos dicho sobredimensionadas, y una caja de CD, o sea, 60 euros por eso, por un juego que se vendió por 20 euros, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando con un retraso de años, de años, o sea, porque entre la fecha que iba a salir, como decimos, que era 2015, 2016, oficialmente sale, pero no se envía a esas personas, pues ha tardado demasiado. Y esto nos lleva a lo de siempre. Crowfunding sí, crowfunding no, hay algunos que lo hacen bien, otros que no lo hacen bien. Y esto nos da todo el miedo de apostamos, nos arriesgamos, esperamos a que ese proyecto, ese humo, sea un poco más tangible, o no. Y aquí es donde os pregunto a vosotros, ¿vosotros tiráis de crowdfund, 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 eso, eso, pagad, pagad, de hacer el dinero a uno, crowdfunding, ahí, ya me ha salido. ¿Sí o no? ¿Soy de crowdfunding o no soy de crowdfunding? Pues ya está, esa es la pregunta. Yo, por ejemplo, no he apostado por ningún crowdfunding, sé, por ejemplo, sí, al Blonsteiner, y cada vez que sale una noticia del palo de, no, Blonsteiner, lo mismo lo hacemos por capítulos, él se pone, vamos, le entran a siete cosas. Es por eso de que comprar un juego con tanta antelación, pero pagándolo, y no saber lo que te vas a encontrar, es que esto no tiene nada que ver con las reservas, no las reservas al uso. Yo puedo reservar un juego en la tienda de la esquina y decir, quiero este juego, bueno, tú puedes pagar un adelanto, un euro, dos, tres, cinco, lo que tú quieras, pero no estás pagando el juego total, ¿no? Y como tal, siempre tienes derecho a un reembolso en el caso de que no vayas a continuar con el mismo. Así que, el crowdfunding, a ver, la teoría está bien, la práctica da muchos riesgos, y, lamentablemente, cada vez que hay un producto que sale mal, se entera todo Dios, ¿no? O sea, es la polvora que se expande y que llega a todo el mundo. Así que, dijo esa pregunta, ¿no? ¿Qué pensáis del crowdfunding? Yo, realmente, para ciertas cosas puedo estar de acuerdo, pero para proyectos tan básicos, o sea, en una base tan primaria, no me gusta, no sería capaz de soltar el dinero ahí. Más que nada porque no sabemos cómo está detrás de ese asunto, no sabemos cómo se va a desarrollar, y no sabes cómo va a terminar todo, ¿no? Y lo peor es que puede tardar mucho, mucho tiempo. Tú pagas el Lootainer en 2016, y hasta 2018 no vas a tener un producto, ¿no? Tío, son dos años, o sea, nos quejamos de Far Cry 5, que se puede reservar, ya, o que lo puedes comprar online, que eso es otra. No lo hagáis. No hagáis la reserva online. Si lo queréis comprar, podéis comprarlo, ¿no? Compradlo mejor una tienda, que luego lo veáis, si queréis. Ya, no, 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 no empiecéis, no quiero tampoco... Lo dicho, crowdfunding, crowdfunding sí, crowdfunding no, crowdfunding tal vez. ¿Qué opináis? Y ya he puesto, ya he puesto, hoy he decidido, a ver, voy a hacer un pequeño test de pipas. Bueno, ya lo he hecho previamente, porque ahora a mí aquí no me voy a poner a comer pipas. Para que, si me tenéis que llamar de alguna manera, pues ya tengáis una razón de hacer, la mejor de las tres es ninguna de estas. Realmente la mejor es las pipas del Mercadona. Qué buenas están las pipas del Mercadona. Luego, si acaso, pondríamos las pipas del día. Las pipas del día están muy ricas, están muy buenas, pero no llegan a esa calidad de las pipas del Mercadona. Me encantan las pipas del Mercadona. Las pipas de Artesa, que son las del Mascón, Mascón, que suena por razo bien dado, también están buenas, también están buenas. Y en el último, lo lamento, lo lamento por Ben Rue, el piponazo. Mira que también es Grefg, pero no, 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 no. A lo mejor esto el día de mañana me jode cualquier acto publicitario, pero quizás sea, quizás sea, voy a excusarme, de que lo compramos en el Chinese de abajo y no sé, no compré pipas en el Chinese porque huelan a rancia, huelan a rancia. O sea, dicen que son un piponazo natural, qué pedazo de pipa, pero huele y huele a pipa rancia y vemos que no, o sea, que caducan el 18 de agosto. A ver si sale el 18 de agosto. Pero va a enfocar, que para algo me compro una cámara que enfoca, quema la leche. Venga, enfoca, 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 enfoca que te enfoca. Ahí, ahí, ¿lo ves? No está caducada, no está caducada. Pues huelan a rancia, huelen a rancia, huelen a rancia. Así que nada más. Lo dicho, las mejores pipas son las pipas del Mercadona. Así que si alguien me quiere llamar a lo que sea, pues que me llame. Por cierto, el Splatoon está bien, el Splatoon 2 está bien, pero el tema de tanto cacharro para poder utilizar, quizás lo hable en otro vídeo, quizás. Pero es que solo compensa todo lo que tengo que liar para probarlo. Me vengo abajo, me vengo abajo. Y más con la calor que haces. Más con la calor. Pero tú sabes que he grabado aquí con la calor. Aquí con la calor. Que estoy en un ventilador aquí abajo. 24 horas, perenne. Ahí. Dándome los güitos. Nada, lo dejamos aquí. Mañana más, mejor seguramente. Hasta ahora.